Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos. Y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante épico, que yo creo que hay bastante hype por él. Es que vamos a reaccionar al señor Estepario Siberiano, baterista que yo creo que no necesita ni presentación. Conocido mundialmente, la forma en la que ha crecido este hombre es sencillamente desbordante. Aquí un pequeño ejemplo, o sea, si te metes aquí en los shorts, tiene el primero con 55 millones, 38, 26, 18, 13, 12, en fin, una barbaridad. Tiene 689 vídeos, 810 millones de reproducciones, creo que es prácticamente el doble que mi canal. 3.666.000 suscriptores, ya me ha adelantado también hace poco. En fin, el señor Estepario es un maldito y completo crack de la batería. Y hoy, pues, aprovechando que saca nuevo single con su nueva banda, ¿vale? Pues resulta que he tenido la suerte de hablar con él y que me pase el tema en primicia, 3 días antes de su publicación, para yo poder grabar el vídeo. Porque, ¿qué ocurre? Si lo hubiese hecho el día de la publicación de la canción, yo ahí estoy de mudanza del estudio y no tengo hueco donde grabar. Así que por eso lo hablé con él, me ha pasado el tema antes y yo esto lo publicaré, evidentemente, cuando ya el tema esté publicado, ¿vale? O sea, que a vosotros realmente esto nos va a influir. Pero antes de continuar con este vídeo, dejad que os presenta al patrocinador de este vídeo, que es DistroKid, la mejor plataforma para subir tu música a internet. Con un único pago anual puedes subir música infinita y te llevas el 100% de los royalties que generes en las plataformas. Puedes subir a Spotify, a Deezer, a Tidal, a YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, en fin, creo que son más de 100 plataformas en total. Además, si haces covers, ellos se encargan también de gestionarte la licencia necesaria y repartir las ganancias entre el artista original y tú mismo. Yo llevo trabajando con ellos ya, pues, creo que 5 años y no tengo ninguna queja. Son súper rápidos. Tú subes la canción y en cuestión de 24 horas ya están todas las plataformas. Así que os la recomiendo fervientemente. Y además, si utilizas el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo para registrarte, tendrás un descuento especial gracias a tu amigo El Tito Show Track. Y ahora ya sí que sí, vamos con el vídeo del señor Estevario Siberiano. Os voy a poner primero aquí alguna short de estos, ¿vale? Simplemente para que contextualicemos. Esto es una cosa que hace él mucho, ¿no? Y con lo que también ha crecido un montón. Hacer covers de canciones con una sola mano. Lo que viene a ser un animalito de bellota. Y claro, lo voy a la vacilada, ¿no? De que además está, pues, encendiéndose un cigarro o bebiendo un poco de su café o una cerveza o cualquier historia. Y aparte de esta gama que tiene también de tocar covers con una sola mano, también tiene de hacer canciones míticas que tienen doble pedal a tope, pues, con un solo pedal realmente. Entonces, claro, se lo compensa a lo mejor usando el timbal base para suplir el doble bombo. En fin, su canal es una pasada. Meteos ahí los que no le conezcáis y gozaldo. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a reaccionar a su nueva banda, su nuevo grupo. Creo que son un trío. La banda se llama The Cost y la canción se llama Not For You. Creo que son eso, ¿eh? Dos músicos y él. Ahí está este pario. Guitarra es telecaster, ¿eh? Oye, y el sonido bastante fuzz. Muy pastosa. El sonido de la guitarra me flipa. Esto tiene buena pinta. El tema dura, por cierto. ¡Seis minutos de tema, chaval! ¡Madre mía! A ver, no, pues hay más gente, ¿no? Hay un cantante ahí, creo. No, no, sí, son tres, son tres. Y esto está afinado tela de grave, ¿eh? Bajo de cinco cuerdas. La guitarra creo que era de seis. Sí, sí, parece de seis cuerdas, pero eso lo tenían afinado, no sé. Esto tiene pinta de... No sé si un sí o un la, ¿eh? Un la, efectivamente. Están en la. Supongo que será un drop la. O sea, será una... Como que le ha puesto el juego de cuerdas de una guitarra de siete cuerdas, pero luego el bordón lo ha bajado un tono para que sea un drop la. Ha habido ahí unos armónicos que me han recordado un poquito a Muse, ¿eh? Suena muy, muy gordo esto, niño. Un poquito de cámara ahí para dramatizar. De cámara lenta, quiero decir. Suena muy gordo. Me gusta la guitarrita que suena ahí de fondito, que está muy, muy, muy sutil. Haciendo como tipo trémolo peaking. Y además dando ahí un poquito, aportando armonía. Algo así. Vale, entramos en parte de estrofa. Guitarra se pone a arpegiar en limpito. A ver qué tal la voz. Bonita voz, ¿eh? Y muy bien la pronunciación de inglés. Que normalmente los españoles pronunciamos inglés de aquella manera. El sonido del bajo, muy potente. Me recuerda un poquito a Tool. Porque tiene como mucho brillo, mucho ataque. A pesar de que se ha tocado con dedos, me ha parecido verle. Pero me mola, me mola. Es curioso porque realmente la guitarra está como prácticamente haciendo lo que hace la voz. Es una melodía. No está haciendo arpegios, ni acordes, ni nada. Simplemente está acompañando a la voz. Es un concepto, una forma de llevar la estrofa. Cuanto menos curiosa y original. Ah, bonito ese corte, bonito ese corte. Sí, señor. Oye, esto entiendo que es el estribillo. Suena muy grueso todo, ¿eh? Quizá, para hacer una leve crítica, ha hecho en falta algo de electrónica ahí revoloteando, ¿no? Decorando un poquito. Pero, bueno, no sé. A lo mejor entra algo más adelante. Es que, claro, hay algunos arreglos ahí, pero yo creo que son guitarras realmente. No creo que sean synths. Lo que os he dicho antes del termolopi, que hay en plan... Como si fuese un violincito, pero muy de fondo. No sé si era un synth o es la guitarra. Yo creo que es la guitarra. Vale. Y entramos en la segunda estrofa. Me gusta porque, sinceramente, pensaba que iba a ser algo mucho más enrevesado, más, ¿no? Viniendo de este paro, que a él le encanta hacer los covers sobrecargando de notas, ¿no? Porque es algo que realmente eso vende mucho, ¿no? Es muy espectacular, entonces la gente pues engancha. Pero me alegra que no haya recurrido a eso a la hora de crear una canción, porque también se habría convertido más en un circo que en otra cosa. Y estén centrándose en hacer un tema coherente con sus partes así más progresivas. Pero sobre todo eso, centrándose en que estamos haciendo música. Que esto es una canción, que esto no es vamos a lucirnos simplemente. Me está gustando mucho, ¿eh? Guapo también las luces, ¿eh? Que van cambiando de color. Me gusta esa nota. Entramos ahí en el da, a ver. Me gusta ese redole. Es un redole muy grunjeta en realidad, ¿eh? Sí, sí, yo creo que lo que hay de fondito es una guitarra haciendo ahí aguditos. No se siente como tal. Que por cierto, el estepario me ha pasado también los stems de la canción. Ahora podemos escuchar también ahí sueltos y probablemente podremos ver realmente si son synths o no. Ahora cuando tenemos que escuchar el tema, nos ponemos con los stems un poquito por encima. Vale. Aquí llegamos ya a la mitad del tema literal y entiendo que va a pasar algo nuevo. Va a haber una parte instrumental y yo creo que se va a liar un poquito. Me encanta el timbre de la guitarra, ¿eh? Me flipa. Bueno, y el sonido de la batería, por cierto, no he comentado nada. Pero es un sonido muy moderno, producción súper actual. La caja sin armónico prácticamente, con una pegada importante, gravecita. Mola. Lo que viene a ser un breakdown. Pues ha sido muy corto el interludio instrumental, ¿eh? Pensaba que iba a durar más, pero ha sido bastante, bastante puntual. O sea, lo que pasa es que, claro, el tema va por tres minutos y medio. Y a mí me pide el cuerpo que después de Estribillo se termine la canción. Pero es que queda todavía un montón. No sé qué va a pasar después. Está extremadamente grave, ¿ven cómo suena ese A, por Dios? Yo tengo ganas de retomar mi guitarra de ocho cueras, que la tengo ahí, que me haya mal traído para acá. ¿A qué tengo que hacer con ella? Es que la verdad es que una guitarra Telecaster, al final tan grave, la verdad es que es curioso. No sé cómo agrada para mantener la afinación, porque, bueno, supongo que será una guitarra barítona, porque si no, eso no lo aguanta una Telecaster normal. Ah, vale, y entonces, ¿ahora qué pasa? Pues aquí se ve que será el making of all of the games. Ah, vale, vale, son ellos hablando. Vale, 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 perfecto. Oye, este barrio siberiano, amigo, muy buen tema, ¿eh? Y creo que habéis elegido bien este primer single, porque me ha comentado que están terminando algunos más, que son más leñeros. Pero este es bastante tranquilo, entre comillas. Yo creo que está bien elegido, tío. Es una muy bonita carta de presentación de lo que es el proyecto. Mola. Y lo que os decía. Tengo por aquí Stamps, que me ha pasado también esto de aquí. Vamos a escuchar un poquito también, por ejemplo, la batería, ¿no? Suelta. A ver. Bombot. Suena muy, pero que muy profundo, ¿eh? Su grave ahí poderoso. Me gusta que hay momentos en los que coincide el bombo con la caja. Eso no suele ser muy normal. Nada, la producción no tiene nada que objetarles. Suena como tiene que sonar una producción de este tipo. A ver, tengo mucha curiosidad por escuchar... Bueno, a ver la voz primero un poquito, porque la textura de la voz también me ha gustado mucho, ¿eh? Un grave muy bonito, el chico. Ahora le han metido una reverb y un delay para que le den un punto muy etéreo a la canción. Me mola también. A ver, el bajo, a ver el bajo. Es que tiene chorus. Tiene chorus. Ah, súper tulero el bajo. Súper. Guau. El sonido del bajo es espectacular. Y además es que prácticamente no cerdea, ¿eh? Lo tiene calibrado a la perfección. El instrumento. Ojo, ojo, ojo ahí. Hay un poquito de verde de la... Pero es que luego peta más. Guau, espectacular. Producción de todo muy, pero que muy buena. La guitarra, ¿sabes la guitarra? El sonido muy guapo. A ver, estoy yo, estoy yo. Tiene muchísimo grano, me gusta, me gusta. Mediosa con grano. Yo creo que será con amplificador como tal, ¿no? No sé qué decirte. No sé si será un neural de estos o realmente con amplificadores reales. No sé qué decirte. Yo creo que sí, que deben ser reales, ¿eh? O los Kemper, que no te sabría decir. No estoy muy convencido, no lo sé. Pero aunque suena muy analógica, desde luego. No suena a plastiqueo. Y luego queda el backing, que ahí están los arreglos, supongo. Supongo, supongo. A ver, aquí está la reverb. ¿No? Prácticamente. Sí. Son guitarras. Lo que os decía que era como violín, así como rollo synths. Era una guitarra con mucha reverb. Que esto en directo, pues no sé cómo lo harán, la verdad. No sé si lo lanzarán o meterán a una guitarra de refuerzo. Ni idea. Pero vamos, la cuestión. A mí me ha parecido un tema muy redondo, un tema muy coherente, con rollo, muy bien producido. Así que yo desde aquí, amigos de varios, solo te puedo decir que felicidades a ti y a tus compañeros. Y a tu amigo el productor también, que no me acuerdo del nombre, que supongo que será el chico que tiene el estudio contigo. Que lo conocí ahí en el Resurrecto el año pasado. Y nada, tío. Muchas gracias por mandarme el tema. Lo he disfrutado mucho. Y nada, estaré pendiente de tus cosillas. A ver si hacemos algo juntos también, maldita sea. Un abrazo a todos, amigos. Y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Pa. Hay gatos que maullan hasta exprimir su vientre. Hay gente que no labra, pero te exprime al...